En julio, el pago del impuesto predial será con recargo para quienes no han cumplido aún con esta obligación tributaria. El recargo hoy es del 5.83%, porcentaje que irá subiendo cada 15 días. En diciembre, el recargo se ubicará en el 10%, por lo que el municipio de Quito hace un llamado a la ciudadanía a cancelar antes estos valores. Durante los primeros seis meses del año, la Dirección Financiera Tributaria Municipal registra un ingreso de 32 millones de dólares por concepto de impuestos prediales, urbanos y rurales.